la palma licuala. La palma licuala es una palma que viene de Nueva Guinea, considerada entre las más hermosas del mundo. Sus hojas asemejan a un diamante, son muy singulares, es una palma que no es común y es ideal para ser sembrada en jardines pequeños y medianos, esto debido a que su crecimiento es menor, no logran crecer más de tres metros de altura, son de muy lento crecimiento y hablando de sus cuidados, son palmas de cuidados menores. Por ejemplo, su hoja debe ser cortada cuando se esté secando, no esperemos a que se seque. Hay que cortarla desde el tallo muy abajo pegada al tronco, bajo, esto debido a que cortarla y dejar el tallo alto es antiestético y además tiene unos espinos muy filosos aquí, pequeños pero muy filosos y aquí tiene energía de unos espinos. Es de riego abundante y de todos los días. Preferentemente es mejor que esté en media sombra, vive muy bien en la media sombra. Que le de el sol de la mañana y de la tarde, mejor que el sol de mediodía no. Vive muy bien en el interior siempre y cuando tenga luz y crece excelentemente bien y hermosa en las macetas. Esta palma licuada Semper Garden te la ofrece, puede ser tuya con solo que le des like a nuestra página en Facebook, que busques esta imagen donde anunciamos el sorteo. Ahí puedes ver los datos, que día va a ser sorteada, cuáles son los requisitos que son los que estoy diciendo ahora, que nos compartas y que nos sigas también en YouTube. Muchas gracias.